Y es que debajo el sur Va a llevar Bañado Saludos mi gente, les hablo Faye y quiero enviarle un cordial saludo a la gente de Spring Figma, Tachunce, Con Tom, Con Erico Toda esa gente que se den cita vamos a estar rompiendo la tarima ya el 27 de agosto con nuestra checa, también quiero enviarle un cordial saludo a la gente de Medellín, Colombia, nuestra segunda casa vamos a estar allá el 21 de octubre así que de eso cita Faye que pone la presión, doble sabor mixta y come lo que esta pasando es que quiero llamar más que tu atención nena quiero decirte que eres mi obsesión si no te pego de eso se trata mira el flow de esa gata quiero llevarme en la pa' mi casa eso me canta esa gata esa gata esa gata esa gata esa nena esa gata ¡Gracias!